Varias instituciones se realizaron este viernes un operativo de fumigación en el sector Vistal Valle, aquí en San Francisco de Macorís, para combatir el mosquito transmisor del dengue. Cientos de personas en este momento están en Vistal Valle, en el día de hoy, trabajando en la prevención del dengue, chikungunya, zika virus. Entonces, andan casa por casa, en diferentes áreas, aplicando larvicidas para el asunto de la reproducción del mosquito, evitarla, y también eliminando todo lo que son los criaderos potenciales que puedan haber en los patios de la casa, para evitar precisamente la reproducción del mosquito. El doctor Ramón Morisete asegura que otros sectores deben de sumarse a la labor para combatir un mal, que en lo que va del año ha provocado más de 10 muertes en el país. Hasta que la sociedad no se integre, lógicamente, el problema del dengue va a ser un gran problema, pero lógicamente hacemos este tipo de actividad como una forma de controlar, pero definitivamente la sociedad tiene que integrarse, cada hogar tiene que participar activamente en lo que tiene que ver, antes de salir de su casa todos los días, yo diría, revisar dónde puede acumularse agua en el patio de la casa o en el jardín, etc. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.